Luna Luna, que sales de noche, que alumbra sus pasos y ves por donde anda Alumbra bien su camino y que no tropiece, es lo que deseo Han pasado muchos años y aquí su recuerdo en mi pecho creciendo Rezando por ella yo vivo y juro que mientras yo viva Recuerdo que fue ella de mi Luna, que sales de noche, luna que alumbras el mundo Ilumina su camino Música Han pasado muchos años y aquí su recuerdo en mi pecho creciendo Rezando por ella yo vivo y juro que mientras yo viva Recuerdo que fue ella de mi Luna, que sales de noche Luna, que alumbras el mundo Ilumina su camino Luna, que sales de noche, luna que alumbras el mundo Música 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 Para qué te explico mi sufrir si te puedes reír de lo que digas Para qué te digo que en mi ser hay para ti un querer que no tiene medida Que en mi alma hay una pena tan mortal que te amo eternamente Que ya no puedo soportar que no me puedo conformar Lo más con ser tu amante Música Para qué seguir soñando si nada es realidad Para qué hablar de este amor tan grande que nos quema el alma Para qué hacernos ilusiones Si para nosotros nunca, nunca habrá felicidad Música Para qué te digo que un hogar podamos formar Que yo lo sueño Si este amor tiene que fracasar Porque somos un par que tiene dueño Que en la vida es un pecado pretender Lo ajeno simplemente Perdón, adiós, quiero pedir Pero cómo le voy a decir Que solo soy tu amante Música Música Destino cruel Ven a platicar conmigo Ven a llenar, ven a decirme ¿Por qué me abandonó? Música Tú que haces todo en la vida Y que a mi vida has cambiado Dime por qué me abandonas, dime por qué me traicionas Porque siento que por ella mi corazón se ha cambiado Porque serás siempre bella, hasta el día en que yo muera Destino cruel, ven a platicar conmigo Ven a decirme, ¿por qué me abandonó? Tú que haces todo en la vida, y que a mi vida has cambiado Dime por qué me abandonas, dime por qué me traicionas Porque siento que por ella mi corazón se ha cambiado Porque será siempre bella, hasta el día en que yo muera Sabor de engaño, tienen tus ojos cuando me miran Sabor de engaño, siento en tus labios cuando me besan No eres sincera cuando me dices que aún me quieres Y en tus palabras se nota el filo de la traición Es imposible seguir fingiendo de esa manera Yo te agradezco con todo el alma, tu noble empeño Y te prometo sentirme fuerte, cuando me digas Que no me amas, es para otro, tu corazón Que no me amas, es para otro, tu corazón Es imposible seguir fingiendo de esa manera Yo te agradezco con todo el alma, tu noble empeño Yo te agradezco con todo el alma, tu noble empeño Y te prometo sentirme fuerte, cuando me digas Que no me amas, es para otro, tu corazón Te sorprendí llorando, y creí que tu llanto Era por mi cariño Quise partirme el alma, y dejar que lloraras Dentro del pecho mío Te sorprendí llorando, y por poco me mata el dolor Al saber que tu llanto, lo estabas derramando Pero por otro amor, por eso ya me voy de aquí Pa' ver si olvido, de lo mucho que te amé Por eso ya me voy de aquí Para arrancarme, con la ausencia de tu querer Te sorprendí llorando, y por eso te brindo mi adiós Y como te amo tanto, al cielo voy gritando Que te bendiga Dios, por eso ya me voy de aquí Pa' ver si olvido, de lo mucho que te amé Por eso ya me voy de aquí Para arrancarme, con la ausencia de tu querer Por eso ya me voy de aquí Buenos días, señor Dios Buenos días, señor Dios De rodillas, aquí estoy Me perdona porque nunca, antes no había visitado Me perdona, señor Dios Hoy vine porque soñé A mi madre junto a usted Le pedí a que me cuidara Por lo que era que yo andara Y que olvidara esa mujer Ella es mala, yo lo sé Pero no quiero entender Mi madrecita decía Que usted todo lo podía Nunca lo quise creer Hoy quiero que me perdone Y que me arranque del alma El amor de esa mujer Y le dice a mi mamita Que ahí le mando un tierno beso Y que ya lo visité Señor Dios Perdóneme por favor Por no haberlo visitado antes Ella es mala, yo lo sé Pero no quiero entender Mi madrecita decía Que usted todo lo podía Nunca lo quise creer Hoy quiero que me perdone Y que me arranque del alma El amor de esa mujer Y le dice a mi mamita Que ahí le mando un tierno beso Y que ya lo visite Buenos días Señor Dios Hay adotruns Hay adotruns Donde guardan su nido las olas del mar Allí a donde nace la aurora, nace un madrigal En sueños y dichas truncadas por su falsedad Luce en mi agonía, vida de mi vida, guarda mi penar Las horas felices se fueron para no volver La dicha del ser ha pasado, cosas del ayer Quisiera tenerte, volver a quererte Sentirte muy cerca, muy cerca de mi Las horas felices se fueron para no volver La dicha del ser ha pasado, cosas del ayer Quisiera tenerte, volver a quererte Sentirte muy cerca, muy cerca de mi Música Aunque te extrañe, haz un recuento Y verás que eres culpable De que este amor, que yo te tengo se termine Por negligencia, por negligencia Por negligencia, o tal vez por desamor Aunque lo niegues, desde hace tiempo Has cambiado, has cambiado Has cambiado tú conmigo En esta casa casi somos dos amigos Y me obligaste a refugiarme Y me obligaste a refugiarme en otro amor Música Te digo la verdad Música Es preferible Porque vivir así Sería imposible Pues ante todo Eres mujer Con dignidad Música Música Aunque lo niegues Aunque lo niegues, desde hace tiempo Desde hace tiempo, has cambiado tú conmigo En esta casa casi somos dos amigos Y me obligaste a refugiarme en otro amor Música Música Te digo la verdad Música Es preferible Porque vivir así Sería imposible Pues ante todo Eres mujer Con dignidad Música 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 Dios, si es un pecado amar, perdona por pecar, escúchame. Dios, si soy un pecador, yo peco por amor, compréndeme. Dios, no vayas a olvidar, que si es pecado amar, voy a seguir pecando. Dios, con todo el corazón, bendame tu perdón, te lo estoy implorando. Dios, si soy un pecador, yo peco por amor. Dios, no vayas a olvidar, que si es pecado amar, voy a seguir pecando. Dios, con todo el corazón, bendame tu perdón, te lo estoy implorando. Dios, con todo el corazón, bendame tu perdón, me voy para nunca regresar, al fin y al cabo tú ya me pagaste mal. Y si en la vida, te traiciona algún querer, pues ya ni modo, yo no te volveré a ver. Tú bien lo sabes, tú bien lo sabes, que te quise de verdad, y no lo niego, que hasta me hiciste llorar. Cuando decías, cuando decías, que me ibas a abandonar, por ser tan pobre, era todo y nada más. Que seas feliz, que seas feliz, es lo que yo te deseo, que seas rodeada, de pura felicidad. Que te amen mucho, y te sepan comprender, que seas dichosa, ya que yo no pude ser. Que seas feliz, es lo que yo te deseo, que seas rodeada, de pura felicidad. Que te amen mucho, y te sepan comprender, que seas dichosa, ya que yo no pude ser. Nací, para quererte, con locura, pues tu cariño, para mí, es una fortuna. Eres mi vida, 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 eres mi Dios, eres la luz, de mi existencia, eres mi Dios, eres la luz, de mi existencia, eres amor, que con su fe, me das la vida. Eso lo sabes tú, así lo siento yo, eso lo sabes tú, así lo siento yo, eso lo sabe el mundo, así lo entiendo yo, eres la lluvia, que enverdece la llanura. Eres amor, que con su fe, me das la vida. Mi Dios, me dio el amor, para quererte. La fuerza y la virtud, para consolarte. Un corazón de oro, para darte. Un corazón, que no es capaz, de traicionarte. Eso lo sabes tú, eso lo sabes tú, así lo siento yo, eso lo sabe el mundo, así lo entiendo yo. Eres la lluvia, eres la lluvia, que enverdece la llanura. Eres amor, que con su fe, me das la vida. Eres amor, que con su fe, me das la vida. Eres amor, que con su fe, me das la vida. Eres amor, que con su fe, me das la vida. Si hace tiempo lo hubiera sabido, no cometo esta triste locura. Ya que tú me enseñaste a quererte, con amor y pasión desmedida. Antes de irte de mí para siempre, ahora enséñame cómo se olvida. Cuando ya no me duela perderte, vete pues, que Dios te bendiga. Si te llegan a herir los fracasos, no te olvides que cuentas conmigo. Hallarás un repugio en mis brazos, yo estaré en este mismo camino. No deseo ni a mi peor enemigo, la tristeza tan grande que traigo. Este adiós para mí es un castigo, y con él yo no sé lo que pago. Me porté muy derecho contigo, y acabaste mandándome al diablo. Si te llegan a herir los fracasos, no te olvides que cuentas conmigo. Hallarás un repugio en mis brazos, yo estaré en este mismo camino. Música Música Me aparte de tu lado No te guardo rencor He vivido alejado Y es el mismo este amor Añorando tus besos Tu cariño he vivido Y me voy preguntando Si he ganado tu olvido Me atormenta el recuerdo Que no estar a tu lado Ni tú ni yo lo hicimos Así Dios lo ha mandado Añorando tus besos Tu cariño he vivido Y me voy preguntando Si he ganado tu olvido Música Me atormenta el recuerdo Que no estar a tu lado Que no estar a tu lado Ni tú ni yo lo hicimos Así Dios lo ha mandado Añorando tus besos Añorando tus besos Tu cariño he vivido Y me voy preguntando Si he ganado tu olvido Añorando tus besos Añorando tus besos Añorando tus besos Si he ganado tu olvido Añorando tus besos Música Dicen Que no hay amor Como el primero Música Pero yo no lo acepto Ni consigo la razón Música Yo solo sé Que de verdad te quiero Con la experiencia que tengo Te doy mi último amor Música Eres Lo más grande de mi vida Música En tu amor encontré Lo que tanto busqué Esa dicha perdida Música Si sufrí, si lloré Si reí, si canté Hoy se me olvida Música Mi dolor se acabó Todo lo disipó Tu presencia divina Música Por eso yo no estoy De acuerdo que el amor Más grande es el primero Música Porque este que te doy No hay comparación Ni en todo el mundo entero Música Por eso yo no estoy De acuerdo que el amor Más grande es el primero Música Porque este que te doy No hay comparación Ni en todo el mundo entero Música 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 Música